Me la critican porque no se ve Quieren llegarle pero no hay que ver Me gusta de cabeza hasta los pies Obra de arte en plena desnudez Ese es mi shawty, shawty, yeah Yeah, that's my shawty, shawty, yeah Ese es mi shawty, shawty, yeah Prendamos ese kush A mí me metas tú cuando estás en el mood, baby Quiero todo de ti, no te voy a compartir Que se joda lo que hablen de ti Prendamos ese kush Que me encantas tú cuando estás en el mood, baby Quiero todo de ti, no te voy a compartir Que se joda lo que digan de ti Quemando mares, mares, yeah Chillando con más en el rare Baby, yo estoy loco con tus bares Qué rica estuvo ese ma-ma-male Yo obsesionado por cómo eso se te va Repito el plato varias veces aunque ya hay un cené Los panas me preguntan si contigo me quedé Y como win yo les contesto, nigga Hell yeah, hell yeah Hell yeah, hell yeah Fucking right, fucking right, alright I said hell yeah Hell yeah, hell yeah Fucking right, fucking right, alright Prendamos ese kush Que me encantas tú cuando estás en el mood, baby Quiero todo de ti, no te voy a compartir Que se joda lo que digan de ti Prendamos ese kush Que me encantas tú cuando estás en el mood, baby Quiero todo de ti, no te voy a compartir Que se joda lo que hablen de ti Mírame a mi teque No puedes olvidarte de aquella vez Y en el mueble como te mojé Adentro de leche Y el kush lo enrola en el backwood El jacu con el poo pa' llevarte a la luna Dentro de tus aguas me quiero sumergir Tus ojos no te dejan mentir Mami, es cierto, también te quiero Y no puedo vivir sin tus besos A mí, baby, le gusta si le agarro el cuello Y a mí me encanta cómo hacerlo como entero Mami, es cierto, yo te quiero Y no puedo vivir sin tus besos A ella le gusta si le agarro el cuello Y a mí me encanta cómo hacerlo como entero LENYTABARES, BABES El blanquito preferido de todas las fibres LENYTABARES, BABLAS LENYTABARES, BABES La bala LENYTABARES, NENYTABARES